Diez personas acusadas de forzar a dos mujeres a contraer matrimonio con hombres, quienes luego habrían sido asesinados para cobrar sus seguros de vida, enfrentarán un juicio para que la Fiscalía General de la República intente comprobar los delitos. La organización criminal es conocida como Viudas Negras. Las autoridades están convencidas de que la estructura, vinculada a la Mara Salvatrucha, ofrecía a las mujeres un trabajo falso para privarlas de libertad y obligarlas a cometer los delitos. Algunos cobros alcanzaron los 62 mil dólares, según Fiscalía. Además, de acuerdo a las investigaciones, un abogado dio asesorías a las mujeres para que cobraran los seguros, mientras que un médico atendió todo el embarazo de una víctima, a quien luego le quitaron su bebé para registrarlo a nombre de la cabecilla de la organización. Sin embargo, la audiencia preliminar está en espera hasta que las autoridades detengan a dos acusados prófugos.